Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado Él ha prometido estar conmigo hasta el final Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado Él ha prometido estar conmigo hasta el final Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado Él ha prometido estar conmigo hasta el final Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado Él ha prometido estar conmigo hasta el final Oh, 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 oh tu amor, que en todo momento tú has estado ahí, eres él y no hay nadie como tú. Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado, era prometido estar conmigo hasta el final, me lleva en sus manos, siempre me ha guardado, y aunque todos me dejaren, tú nunca me dejarás. Oh, oh, tú nunca me dejarás, Señor, tú nunca me dejarás, nunca me has dejado. Mi Dios no me ha dejado, no me ha desamparado, él ha prometido estar conmigo hasta el final, me lleva en sus manos, siempre me ha guardado, y aunque todos me dejaren, tú nunca me dejarás. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, Señor. Señor, siempre me has amado, con amor eterno, a mi lado tú estás, y cuando ya no puedo más. Siempre me has amado, con amor eterno, a mi lado tú estás, y cuando ya no puedo más. Oh, 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 oh. ¿Qué tal? No me ha dejado aquí en El Ascensor. Rápidamente, un saludo del Movimiento Evangelístico, Brigada de Salvación y Sanidad para El Ascensor y Pimentel y a toda la bandota. ¡Avientos! Yeah, dice, saludos a Dab y a la banda de Carla Ramos. Carla Ramos del DEF, es que, perdón. Ahí está, ahí dice nuestra amiga Yasmina, saludos a la selección de béisbol venezolano, presente en la serie del Caribe 2003 en Hermosillo, Sonora, México. Yeah, un saludo para todos, hasta Venezuela. Yeah, pues vamos a pasar con la banda para despedirnos, así que vamos rápidamente hasta el otro lado del estudio. Una carrerita. 3, 2, 1, vámonos. Yeah, pues ya estamos aquí con David Pimentel y la banda, pues rápidamente se presentan para que los conozcan aquí, la banda que estuvo aquí en el ascensor. Vente, amigo. Bueno, pues aquí quiero presentarles a mi amigo Isaac Corián del Bajo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo a toda la banda que está escuchando el ascensor, a la iglesia de Zayda y todos allá por Nezahualcóyos. Y bueno, por aquí también tenemos al guitarrista de la banda, y bueno, pues, que se presente. ¿Qué tal? Mi nombre es Neptadín, bueno, les mando un saludo a todos los que nos están viendo, a mis padres allá en el DF, y pues, bueno, mucho gusto, saludos. Yeah, ¿y de este lado? Ok, y de este lado, pues también tenemos aquí un buen baterista que nos acompaña, gracias a Dios por su vida, y bueno, que se presente. Hola, Dios les bendiga, yo soy Pablo Correa de Lozano, un saludo a toda mi familia, a la iglesia de Elohim de Chimalhuacán, y que Dios los bendiga. Yeah, pues le agradecemos a David y a toda la banda que estuvo aquí con nosotros en El Ascensor. Ahora vamos, un saludo para David también. Y bueno, también quiero mandar saludos a Romsé Scanner, programa de Hechos Jesús TV VIP, y también a, pues, a Cristina Hernández, también que nos está viendo ahí, a Samantha, a Carla Ramos, a varios más que están por ahí. Un saludo gracias a todos los que nos siguen a través de las redes de Facebook, Recuerden que pueden entrar a nuestra página también. Sí, claro, que sí, ¿cuál es? Regalarle un like, es este www.facebook.com-davidpimentelmx facebook.com-davidpimentelmx Y bueno, al entrar a la página, no olviden regalarnos un me gusta y un comentario. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes para que ustedes sepan dónde vamos a estar en nuestras presentaciones. Claro que sí, pues te damos las gracias a David por haber estado aquí en El Ascensor, y a tus amigos, toda la banda que viene el día de hoy, que Dios les siga llevando de ascenso en ascenso, mi amigo Poter. Exactamente, nos vemos en la próxima emisión, ¡en El Ascenso! ¡Yeah! Expande